La asociación mexicana de los Joteros presenta la 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 que se realizan en todo el país. El maestro Dicino, que es una institución de los alzones, campeón de este punto de visión, la magia del alzón. Estaba el maestro Corrales, el maestro Dicino Corrales, que es un autoritario de los alzones, que es un autoritario de los alzones del mundo, y por esta ocasión no fue posible traer a su charada de una u otra forma de merecerlo, porque creo que la crisis económica está muy grave. No solamente aquí, sino en Cuba, en Europa. Tenía yo amigos y comunicados, también en Colombia también, y estuvieron por nosotros en el mercado de la crisis, pero la crisis no permite a la gente desplazarse. Entonces el maestro, además vamos a tener un discurso que es un discurso de su padre, con su flauta, algún canzón o algunas canzones, los ideólogos vamos a saber muy grande, del virtuosismo de maestro para ese instrumento. Él tiene una charada que él platicará, y que yo pienso que no hay punto malo, en el quinto progreso, con la ayuda de todos, con la participación de todos, nos vamos a traer a su charla. Me faltó que yo acepto. Adiós, yo quiero presentarlo. Ah, bueno, está tomando, no quiere hablar, pero quiero presentarla, que se ponga, por favor, también en California. Él la ha hecho, en el departamento de Internet, Danzoteca 3, a la que todo el departamento de Internet acceso, con sus, los que todavía llevan a la, a la computación, a la cibernética, con sus hijos, con sus nietos, con sus nietos, con sus nietos maravillosos, para saber de todos los derechos que hay, no solo en el Distrito Federal, sino en el país. Ese, y desde luego, segunda, el Centro de Investigación y Difusión de la Zona AC, de la Cruz, que es líderes de, en el movimiento de los amigos del país, y que también tienen una PACA. Entonces, esos son los dos medios hidroféctricos donde se pueden enterar de, de todo lo que, que está sucediendo en este, a respecto de la zona. Eh, quisiera presentarles, por favor, Rosalinda, a mis, colaboradores. Rosalinda Valera, es muy conocida para ustedes, todos los hermanos, y a los hombres. Gracias a ustedes, por su reconocimiento. Y que, de verdad, ha sido, para los niños, que, su apoyo, de nuestra comunidad. El día, su esposo, y toda la comunidad, y la familia, que van a conocer, de la comunidad. Es que se ve, que no restan. Y tenemos, por parte de la Secretaría de Cultura, Anita. Representando a la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Cultura, de la Universidad de Corte, por parte de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Cultura, ¿Quién empieza? ¿Señor Jara? Por favor. Un aplauso para la actividad. Buenos días. ¿Quién no se queda? No, perdón. Me está diciendo mi queridísimo amigo señor Jara, que comienza. Mi mamá me dice que le digo, ¿de qué vamos a hablar? Yo vengo de la ciudad de Puerto Vallecruz a Leventa que todo está en su contacto con el lanzón. Pero yo quiero aclarar yo soy sonero de el lanzón. Lo que pasa es que a raíz del encuentro internacional de lanzón de 1994 viene una serie de conferencias sobre el lanzón con el aval de la presencia de la política y de la política de la ciudad y toda la gente en el que está con el lanzonero que no quiere decir que no sepa ya que hay traducción cuál es su estructura de la discurso musical y cómo se va a ir a decir. entonces por cada conferencia que yo daba de la vieja que me hizo cubana empezó a entrar 30, 40 años pero bueno eso es mi descarga soy sonero no se me suele pero no hay nada que se me suele. Entonces mi encuentro con el lanzón de seguida es a partir de que mi papá mi mamá y su mamá tuvieron su negocio en la pintorería en la calle que se dijo ya en el 184 la pura de fallecía y ahí llegaba quien se llamaba Fernando que era patrullero y su esposa allá estaba conocido por Catalina pero en el salón de baile conocí como Rosita Fernando me decía y llegaban con un vestuario o sea un traje de vestidos muy y me decían ¿por qué? yo también me decía que nosotros bailamos en donde baile cuando seas manualmente te vamos a invitar cuando tengas cartilla porque entonces será cuando pedí cartilla para entrar así de que yo tuve la oportunidad de tener mi cartilla cuando estaba en la secundaria 14 aquí en Rio de la Rosa se implantó el curso bueno del servicio de internación en la secundaria a los 16 de 1958 yo me dijeron mi cartilla entonces ha sido ya tengo un café y ese día era un concurso de salud Colombia que estaba ubicado en la calle de Manuel 1913 entre Bolívar y en la secundaria y en la secundaria entonces para mí un día impresionante entrar a un fantasma abarrotado enorme abarrotado y la metida en la pista empezó a subir y yo y yo dije pregunta ¿no? era un un elevador o un para maquinaria que tenía esas cosas yo no hubiera detrás porque era la época de el baile o sea no me sé bailar era falsamente conceptado como era música y baile para la gente bajo lugar en corriente para la gente para su bien entonces yo les tengo que estar ahí pero a la vez era impresionante la experiencia de ver un salón de baile que la rueda se elevara y todos consumimos atrás empezamos a bailar y mis amigos ganaron el campeonato de Pasto Robo ¿no? y ahí me gustó tanto que empecé a asistir a los salones de baile a ver a ver nada más ese es el encuentro para mí cuando me alzón en 1858